Hospital Porteña, para hablar de las elecciones del domingo. Un clima de incertidumbre, de elección muy pareja. Recibimos al colega uruguayo radicado en Argentina. Un lujo tenerlo con nosotros, a Fernando Gutiérrez. Bienvenido, Fernando. ¿Qué tal, Leo? ¿Qué tal, compañeros? Un gusto para mí. Un final de campaña cansador, una campaña larga, intensa, con momentos agresivos. Argentina está en un momento económico y social muy particular y eso hace que todo se termine enrareciendo un poco. Este final de campaña en particular, con ese balotage donde mucha gente no vota al que más le gusta, sino que concurre a rechazar el que más miedo le da, hace que tenga ese componente fuera de lo común. Hay algunas situaciones un poco anómalas en este cierre. Piensen, por ejemplo, que algún ese feriado en Argentina, había habido un pedido para que el feriado fuera removido, pensando que, bueno, gente que se va de vacaciones a los centros turísticos y está a más de 500 kilómetros de su lugar de residencia, no puede votar. Finalmente se mantuvo el feriado y no queda bien claro quién se puede perjudicar y quién se puede beneficiar ante la situación de que haya gente que se vaya de su lugar de residencia y eso haga caer la afluencia de los votantes. Pero bueno, un cierre de campaña intenso, con un final incierto, las encuestadoras que le habían errado, tanto en las PASO como en la primera vuelta, no se animan a jugarse por un ganador. Las que mejor pronosticaron el resultado de la primera vuelta están diciendo que hay una leve ventaja, pero dentro de lo que sería el margen de error estadístico a favor de Sergio Massa. Y bueno, una campaña en la cual hemos visto que los dos comités, los dos comités de estrategia, están reforzando lo que ha sido su plan hasta el momento. Es decir, del lado de Massa, tratar de presentar a Milley como una persona que si gana puede generar un aumento desmesurado en los precios, sobre todo en las tarifas de los servicios públicos. Ha sido un argumento que ha demostrado tener una llegada importante a parte del electorado. Piensen que por más que ya estemos en momento de veda, esto, por supuesto, no rige para las redes sociales. Y los politólogos más veteranos dicen que hay mucha gente que termina decidiendo su voto en las últimas 48 horas. Así que las redes van a estar a full estos últimos dos días. Y una de las estrategias del equipo de Massa consiste precisamente en remarcar a cuánto se podría ir el boleto del tren, el boleto del ómnibus, la luz, la electricidad, el litro de nafta, en el caso de que ganara Milley y desaparecieran los subsidios. Del otro lado, del lado de Milley, toda la estrategia está puesta en tratar de ligar a Massa con la imagen de Cristina Kirchner, algo que Massa ha tratado de evitar durante toda la campaña. Pero claro, el comité de campaña de Milley tiene claro que ese público indeciso que va a terminar inclinando la elección es justamente ese público que en la primera vuelta había votado por Patricia Bullrich o por el cordobés Juan Schiaretti, que en principio es un público caracterizado por su sentimiento anti-kirchnerista. Así que todo el tiempo se está machacando con la idea de que Massa va a ser una especie de continuidad del kirchnerismo. Esa es la situación en la cual llegamos al final. Y bueno, un fin de campaña enrarecido también por otras situaciones como esta advertencia, esta denuncia formal que hemos visto. Fernando, eso te quería preguntar porque la semana pasada entrevistamos acá en Desayunos a Patricia Bullrich y ella descartaba esa posibilidad, la posibilidad de fraude. De todas formas, sigue circulando ese tema por parte de la campaña de Milley. ¿Qué es lo que está pasando en este momento con esas denuncias? Hasta ahora se había hablado en términos informales, pero ahora se radicó una denuncia formal, lo cual es de todo ya mucho más complicado. En los últimos días el rumor era que no había cantidad suficiente de boletas de Milley que se estaban repartiendo como para abastecer a todas las mesas en todo el territorio de Argentina. La justicia electoral ha sido muy clara en el sentido de que la responsabilidad de que se impriman boletas en cantidad suficiente y se hagan llegar corresponde a los partidos. Entonces hay una polémica ahí en el sentido de ¿quién es el culpable en el caso de que realmente no hubiera boletas si se trata de un defecto organizativo del partido de Milley o si se trata de un intento de sabotaje por parte del peronismo? Pero no es nuevo en Argentina que haya denuncias sobre prácticas de fraude, al contrario. Es legendario saber de modalidades picardías, se las podría llamar en el folclore electoral argentino, para tratar de modificar el resultado electoral en el primer escrutinio cuando se hace el recuento de votos. Lo grave de esta denuncia es que el partido de Milley ha puesto una nota de duda ya no sobre los fiscales peronistas sino sobre la gendarmería, que es la fuerza encargada de trasladar y custodiar las urnas. Esto es algo inédito y bueno, ha teñido de duda el proceso electoral, lo cual tiene otro componente de gravedad y es que el resultado puede ser muy finito al punto que hay gente que está mencionando la posibilidad de que pueda darse una situación análoga a lo que ocurrió en Uruguay en 2019. Es decir, que no conozcamos en la misma noche del domingo al ganador porque si el resultado es inferior a un punto y medio que en la Argentina serían unos 400.000 votos es bueno que no se conozca al ganador ese mismo día sino que haya que esperar acaso una semana entera para el recuento de los votos. Y peor todavía, desde el peronismo se está denunciando que en el partido de Milley están preparando el terreno para tal vez rechazar el resultado electoral si efectivamente terminara ganando masa por una diferencia muy pequeña. Es una situación que enrareció mucho el clima político y que hay gente a la que la tiene muy preocupada porque hace recordar a las reacciones violentas que han tenido, por ejemplo, en Brasil los seguidores de Bolsonaro por ejemplo, en Estados Unidos los seguidores de Trump si es que Milley se negara eventualmente a reconocer una derrota en el caso de que la diferencia fuera por muy pocos puntos. Así que es un final de campaña enrarecido por ese factor de la sospecha de fraude que se ha instalado desde el partido de Milley. Fernando, en Uruguay votamos en noviembre y el presidente que gana asume en marzo hay un periodo como de adaptación, de preparación, una transición. En Argentina no es así, se va a votar ahora el 10 de diciembre ya va a haber un presidente nuevo que será Massa o Milley. ¿Qué puede cambiar? ¿Qué se piensa? ¿Cuáles son los escenarios que se establecen? ¿Gane uno, gane el otro? Porque ya el 10 de diciembre habrá presidente nuevo. Sí, es corto el periodo de transición pero además les recuerdo que acá en la Argentina suele decirse que se vota dos veces el domingo de la elección y después el lunes siguiente en el mercado financiero. Es muy inestable y muy volátil el mercado financiero en Argentina y sobre todo en un final de campaña como este donde hay tanta incertidumbre respecto de qué va a ocurrir con la economía. Peor ahora que tenemos el famoso dólar cripto que hace que sepamos la cotización del dólar 24 horas, 7 días a la semana con lo cual el mismo domingo de la elección ya hay gente que está monitoreando en el celular a ver si el dólar paralelo sube o baja dependiendo de los resultados. Así que es inevitable la especulación respecto de qué puede ocurrir para empezar en el mercado financiero dependiendo de quién gane y todo el mundo atento a las señales que se den en los discursos. El mercado, los inversores, llegaron un poco jugados a que el ganador va a ser masa. Esto se vio en la caída del dólar paralelo de los últimos días y en el hecho de que haya habido una relativa estabilidad a nivel de los depósitos bancarios al contrario de lo que ocurría cuando se pensaba que iba a ganar Milley cuando por temor al proyecto dolarizador había habido una gran salida de depósitos y se había disparado el dólar paralelo. En el caso de que ganara masa todo el mundo va a estar atento a las señales. Él dijo que va a ser un gobierno de unidad y que la demostración de eso va a ser el nombramiento de un ministro de Economía que no sea del propio partido sino opositor. Esto refleja la intención de masa de ser tomado en serio en el sentido de que él no va a ser una continuidad del kirchnerismo sino que va a aplicar una política económica más ortodoxa podríamos llamar más afina a lo que espera el mercado circulan nombres se habla por ejemplo del economista Marina Dal Poyeto que es muy aceptada por el mercado y a quien más allá había intentado sumar a su equipo pero que finalmente no se sumó porque ella había puesto como condición para asumir el hecho de que primero se tenía que hacer una devaluación algo que en su momento masa no aceptaba pero que ahora se considera bueno, un poco inevitable también se habla de Martín Redrado que en su momento había sido director, presidente del Banco Central y además últimamente era asesor de Horacio Rodríguez Larreta. La mayor incertidumbre está para el caso de qué ocurrirá si gana Milley y ahí es muy importante tener en cuenta el rol de Mauricio Macri el propio Macri en los últimos días ha estado muy activo hablándole al electorado propio al electorado que está indeciso y presentándose a sí mismo a Macri como una especie de garante de que si llega a ganar Milley él va a ser quien impida que Milley pueda llevar a cabo las propuestas un poco más controvertidas como por ejemplo el proyecto de la dolerización pero hay a esta hora todo tipo de rumores y algo muy importante en las últimas horas se ha hablado sobre que Macri está preparando hasta un posible plan B un posible plan de sucesión para el caso de que las cosas de que gane Milley y las cosas no salgan bien al comienzo ustedes saben que el mayor temor sobre Milley no es tanto su capacidad como economista sino la inestabilidad de su personalidad de ese carácter temperamental muchos temen que si la cosa no sale bien Milley pueda desmoronarse anímicamente entonces lo que se está hablando es que Macri ya está preparando en las sombras una especie de plan B en el cual Victoria Villarruel la candidata a vicepresidente pueda estar en condiciones de asumir el control en el caso de que bueno Milley no esté en situación anímica de seguir al control si las cosas no salieran bien y en ese caso preparando una especie de co-gobierno entre Victoria Villarruel y el propio Mauricio Macri que tomaría su cargo la política económica y las relaciones internacionales son rumores que al principio únicamente se hablaban en las redes sociales pero que en la última semana han estado en el centro de los debates en los medios de comunicación y de los cuales ya se habla abiertamente se los comento para que sepan cuál es el estado de ánimo de los argentinos en este momento muy preocupados por el efecto del día después y sabiendo que de acá al 10 de diciembre aunque parezca poco bueno pueden pasar puede ser un periodo que para los tiempos argentinos se considera ya casi largo plazo pensando en que el lunes martes siguiente a la elección bueno puede haber una situación acaso de caos y de descontrol en el mercado financiero y acá el precio de los dólares paralelos es el termómetro del humor social en Argentina así que les sugiero estar atentos a eso también a lo que ocurra el lunes martes posterior a la elección porque eso va a determinar lo que podemos esperar de la Argentina para cuando se produzca el cambio de gobierno muchas gracias Fernando mirándolo de acá de Uruguay es como ver una serie de Netflix política tipo Borgen o House of Cards apasionante mirándolo allá donde estás vos debe ser un poquito menos lúdico y un poco más preocupante te agradecemos muchísimo este contacto siempre un lujo de tenerte en Desayunos Informales gracias Fernando un gusto para mí hasta cuando lo ustedes quieran muchas gracias vamos a hacer un corte